Gracias a todos. Primero, agradecer la deferencia y la hospitalidad con que nos recibió el pueblo de La Rioja. Agradecerle muy especialmente a mi amigo, al señor gobernador de la provincia de La Rioja, a Ricardo Quintela, a la señora vicegobernadora, a Florencia López. Y destacar que creo que estamos viviendo un momento importante, porque en plena dificultad, en plena pandemia, en plena situación tan difícil que estamos atravesando la Argentina, el norte y todo el mundo en realidad producto de esta pandemia, tenemos la posibilidad de reunirnos y reunirnos en el interior del interior, una capital alterna como es Chilecito. Ayer todos presenciamos, y con mucha alegría, lo que se produjo acá en La Rioja con la firma de convenios entre el presidente Alberto Fernández y el señor gobernador Ricardo Quintela. Y hemos visto todos firmas de convenios por obras millonarias, millonarias a ejecutarse, alguna en marcha, otra a licitarse. Y esto es lo que quiero destacar, digamos, se ve un trabajo tremendo por parte del gobernador y todo su equipo de colaboradores, y da la impresión que se está marcando un antes y un después, lo que decía el gobernador Capitanich, esta mirada hacia el norte argentino. Un norte que históricamente estuvo muy postergado, de décadas, de cientos. Cuando uno mira cualquier indicador, es desfavorable con respecto al norte, con respecto al resto de las regiones argentinas. Y esto es lo que hay que empezar a revertir. No se va a hacer de un día para el otro, se va a hacer con acciones concretas, como lo hizo el gobernador Quintela ayer, con la firma de convenios, generar obras, generar trabajo y mejorar la calidad de vida. Ahora, también hay que pensar en esto que decía el gobernador Jalil recién, ver cuáles son las condiciones que ofrecemos desde el norte para generar trabajo. Tenemos la energía más cara, el transporte más caro, la conectividad no es muy buena, recién ahora vamos a empezar a revertir. ¿Cuáles son los atractivos que tenemos desde el norte? Y estos son los puntos que se habló con el presidente de la Nación. Y esto creo que es lo central, que en plena pandemia, en plena dificultad, en pleno momento muy complicado que estamos viviendo todos, producto de esta situación, se está con proyectos y se está mirando hacia adelante. Por eso yo como gobernador de una provincia del norte argentino, primero quiero agradecer. Quiero agradecerle al gobernador Quintela porque se ve un trabajo tremendo del equipo que él conduce, porque no es fácil preparar semejante cantidad y semejante magnitud de obras, de infraestructura y de proyectos para poder firmar convenios. Eso se ve un gran trabajo del equipo que conduce el gobernador Quintela, apoyado obviamente por la vicegobernadora. Por eso hay que felicitar. Y eso nos transmite mucha alegría y nos transmite mucha esperanza también. Y obviamente la decisión política del presidente de la Nación, que se llevó toda la documentación, se comprometió a analizar y ver de qué manera. En los próximos tiempos, ya hay una reunión prevista para el miércoles de la semana que viene, se empieza a avanzar punto por punto. Por ahí no todo se va a poder resolver en lo inmediato. Pero lo que es clave es tener una hoja de ruta, tener claro hacia dónde uno va, tener claro y generar previsibilidad en los hechos para empezar a revertir una situación desfavorable del norte argentino con respecto a las otras regiones. Así que yo estoy muy contento. Si ustedes me preguntan cuál es la palabra después de este encuentro, creo que hemos recuperado la esperanza. La esperanza de un futuro mejor a partir de lo que hoy trabajamos y a partir de lo que ayer vimos acá que se firmaron todos estos convenios de inversión del gobierno nacional en La Rioja. Así que creo que hay que tener esta mirada clara, hay que generar las condiciones para que esto sea así. Ustedes saben que el norte grande está compuesto por gobernadores de diferentes visiones, de diferentes signos políticos, pero sin embargo en esto todos coincidimos, en generar las condiciones para revertir las asimetrías que históricamente ha tenido el norte y el norte grande, con respecto a las otras regiones. Así que yo simplemente en nombre del gobierno de Tucumán, del pueblo de Tucumán, agradecerle al gobernador Quintela la deferencia, el trabajo, la hospitalidad, cómo nos recibieron y decirle que acá estamos, todos los gobernadores del norte argentino para sumar esfuerzos, coordinar acciones y pensar en un futuro mejor para toda nuestra gente. Muy buenas tardes.